Con el objetivo de incentivar el desarrollo de competencias, habilidades y capacidades en materia de emprendimiento entre los alumnos de bachillerato y ciclos formativos, se ha convocado la tercera edición del concurso IDAT-UPB Campus de Alcoy Agora Emprenedores. El concurso, convocado por el Campus y el Ayuntamiento de Alcoy, está dirigido a estudiantes de bachillerato y de ciencias sociales o ciclos formativos de grado superior relacionados con el grado de Administración y Dirección de Empresas. El que tratamos en este concurso es enlazar los llamados desde el Instituto IDEA, lo que trabajamos es por el tema del carácter emprenedor de nuestros alumnos de la universidad y en este concurso lo que vamos a pretender hace tres años es bajar una escuela, arribar a nuestros futuros alumnos, sobre todo relacionados con la institución de administración y dirección de empresas. L'Ajuntamiento sí, tiene que tener una función dinamizadora y de coordinación, pero realmente la base en la que tiene que sustentarse todo un proyecto de estas características es la formación, la educación. El año pasado, el proyecto APIMED, presentado por tres alumnos del Instituto Cotes Baixes, resultó vencedor. Desde el centro, donde se ha presentado la tercera edición del concurso, su director ha destacado la importancia de introducir a los estudiantes en las competencias de emprendedurismo. Nosotros suelen participar en casi todas las cosas que van eixen en todos los alumnos, pero también en todos los profesores, porque, claro, si los profesores no también fomenten de alguna manera esta iniciativa para participar en cosas, no se transmita al alumno y al alumno tampoco acaba de participar. Una comisión compuesta por un representante de cada centro participante, del Espacio Ágora, el director académico del Grado de Administración y Dirección de Empresas y el técnico del Instituto Ideas del Campus de Alcoy será la encargada de evaluar y seleccionar la idea de negocio más emprendedora. El plazo de presentación de candidaturas para el concurso IDEA-T-UPB Campus de Alcoy Ágora Emprenedors permanecerá abierto hasta el próximo 26 de febrero.